Una mirada, una señal, bastó para robar Tu encanto de mujer, que llenó todo mi ser El tiempo se encargó, no fuiste tú y no fui yo Nuestras almas se juntaron, y vivirán la eternidad Esto tuvo que pasar, con alguien como tú Esto tuvo que ocurrir, con alguien como yo No, nunca nadie lo planeó, nunca nadie lo escribió Simplemente sucedió, el amor nos encontró Cupido no flechó, y la magia comenzó Esperaba una respuesta, el amor tocó a mi puerta El haberte encontrado, es lo mejor que me ha pasado Eres mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro El tiempo se encargó, no fuiste tú y no fui yo Nuestras almas se juntaron, y vivirán la eternidad Esto tuvo que pasar, con alguien como tú Esto tuvo que ocurrir, con alguien como yo No, nunca nadie lo planeó, nunca nadie lo escribió Simplemente sucedió, el amor nos encontró Ya no estaremos solos y abandonados Cupido no flechó, y la magia comenzó Esperaba una respuesta, el amor tocó a mi puerta El haberte encontrado, es lo mejor que me ha pasado Eres mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro Esto tuvo que pasar, con alguien como tú Esto tuvo que ocurrir, con alguien como yo Nunca nadie lo planeó, nunca nadie lo escribió Simplemente sucedió, el amor nos encontró El amor nos encontró y viviremos juntos, tú y yo